Una página es un perfil público que permite compartir una marca, una empresa, un blog, institución o incluso la página de un famoso con los usuarios de Facebook y por lo tanto permite mejorar la comunicación con los clientes y amigos sin tener que conectarse a la cuenta personal y tener que hacerse amigo además con la ventaja de que nos permite más número de usuarios, cuentas personales se permite 5.000 y las páginas no se limitan Lo único que tenemos que hacer además es pulsar en el botón de me gusta para seguir a esa página desde ese momento recibiremos todas las notificaciones o publicaciones que se lleven a cabo en esa página En este caso tenemos aquí un ejemplo para que veáis que es muy parecido a lo que es un perfil Tenemos un encabezado con una imagen, una imagen más pequeña que es la que aparecerá siempre en los diferentes estados Luego aquí aparece un poco de información de lo que sería resumida de lo que sería este grupo en este caso la página del gabinete de teleeducación que administramos nosotros Más información si pulsamos aquí en información se ampliaría y tenemos más información de contacto, información básica Luego si volvemos para atrás aquí vemos el botón de me gusta en este caso como ya nos gusta pues ya está pulsado, si no pondría me gusta Luego un enlace a las fotos y aquí en me gusta pues podríamos ver que usuarios siguen a esta página Si ya bajamos vemos aquí todo lo que sería la línea de tiempo con las diferentes publicaciones del gabinete de teleeducación con aquellos amigos que tenemos en común con el gabinete o la página que sea y otros me gusta que la página ha dado, por ejemplo bibliotecas, escuelas técnicas superiores de ingenieros industriales y más o menos esto sería la estructura de una página ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!